¡Hola mundo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy los traje nada más y nada menos que a Shibuya, el centro, centro, centro de Japón, para conocer juntos cómo es un Ikea. Les confieso que yo nunca estuve en uno, si bien vi millones de fotos de los muebles tan famosos que venden ahí, así que lo vamos a descubrir juntos. Acá nomás, en el pleno, pleno corazón de Shibuya, está el Ikea de 7 pisos, que abrió en 2020. Tengo 4 horas para recorrerlo antes de que cierre. ¿Ustedes dicen que alcanzará? Si no vieron el vídeo que hice en el Don Quijote, se los dejo por acá. Estuve 4 horas ahí adentro y era un local más chico que este, solamente dos plantas. Este Ikea tiene 7 plantas, tengo mucho miedo. El recorrido por Ikea arranca con un helado. Y no, no se equivocaron de vídeo. Yo no me equivoqué del lugar. Les cuento lo que pasó, pero primero quiero probar. ¡Ah, está muy bueno! Bueno, paren. Resulta que en el primer piso hay muchísima gente. Entonces dije, me voy a recorrer lo mejor desde el piso de arriba todo hacia abajo. Porque nada, me da vergüenza arrancar ahí en la entrada, porque obviamente apenas en la entrada está lleno de gente. Resulta que el séptimo piso es un restaurante que tiene precios muy buenos. Hay mucha gente, por eso no les puedo filmar mucho. Porque no quiero ser irrespetuosa con las personas. Pero es, hay platos de este helado, me salió 50 centavos de dólar. Y me compré un rollo de canela. Está un dólar. Eso para Japón es muy barato. Y encima este helado es vegano. Y hay platos de curry, hay platos con salmón de 3, 5 dólares para Japón. Es realmente muy barato. Estoy viendo que las porciones están muy buenas. Así que les paso el tip ratón. Aunque no les interesen los muebles, pueden venir a comer a un lugar barato en pleno Shibuya. El séptimo piso del Ikea de Japón. Ahora sí voy a comer antes que se me derritara el helado y después arrancamos a recorrer. El restaurante la verdad que aprobadísimo. Y ahora probamos el piso 6 que tiene cosas para chicos, dormitorios, todo lo que es placares y demás. Veo que venden juguetes. Yo pensé que vendían solamente muebles, toallas, esas cosas. Qué ilusa. Claramente te venden todo lo que se puede encontrar en una casa, ¿no? Tenemos acá peluches. Hay un silencio acá. Siento que se estuviera gritando. A ver esto acá. Ah, puedes elegir la forma. Pongamos a ver un cuadrado. Acá puedes elegir la forma. Después la profundidad. A ver. Ah, mira el tamaño. Pongamos la que quiera un placard, ¿eh? Puedo exagerar, ¿no? Hay un metro y medio por, no sé, mi altura y te lo va cotizando. ¿Cuánto es esto? Un metro y medio por dos metros veinticinco y te saldría ciento treinta dólares. Esto lo estoy descubriendo con ustedes, gente, porque esto es una novedad para mí. A ver si podemos continuar. Ah, mira. Vas eligiendo los marcos, por ejemplo. ¿Cómo querés que sean? Y ahí tenés los precios de cada uno. A ver si no le ponemos estos. Los interiores. Acá te muestras diferentes interiores. ¿Cuánto le saldría a armarlo? O cuatrocientos yenes más. Cuatro dólares más. Lo podés llenar con esas cajitas. Y todas esas porquerías adentro, ven. Si no, esto tiene canastos. Con perchas. Vamos a poner cualquiera. ¿Qué más? Le dejís las puertas. Ah, mirá. Acá tenés los colores de las puertas. Vamos a poner cualquier cosa. Y todo. Le podés elegir los... Las agarraderas. A ver, vamos con estas baratas de dieciséis dólares. ¿Y qué más? Ah, y los piecitos. Tenés estos pieces que sean ajustables. Vamos con esto. ¿Y qué más? Si le pongo finalizar. Este me quedó en quinientos... Quinientos dólares. Cincientos cincuenta dólares. El precio regular serían seiscientos. Acá este dice las medidas. Todo lo que incluye. Está muy bueno esto, ¿eh? Para ayudarte a planearte. Ya viene armado así. Y lo compras. No es a medida, digamos. Te sale de ciento veinte dólares, por ejemplo. Y ya está acá. Pero si querés uno de este estilo, pero con otras medidas, te lo podés armar también. Estas son las baratas que yo había elegido. Y las de trece dólares. Acá tenemos toda la zona de placares. Accesorios para placares. Perchas. Todo este tipo de canastos. Todas estas cosas. Estos típicos. Si no tienes estantes, compras estos de tela. Para guardar las zapatillas. Esto para apoyar los zapatos. En Japón saben que es súper importante descansarse. Cuando se entran las casas. Así que hay todos placares para los zapatos. Algo que caracteriza a Ikea es armarte un departamento entero. Con todas las cosas que ellos venden. Ven. Acá entradas. Tenés el perchero. Te descalzas. Tenemos acá. También esta zona del espejo. Ya la cocina. Y está todo armado con cosas que venden acá. Entonces vos podés ver las cosas como en acción. Ver qué te gusta. Pero está armado de cien, ¿eh? Fíjense qué. Está todo. Todo lleno de cosas. Y decís. Ay, me gustó esta taza. Sale dos dólares. Y listo. Te la compras. El mueble de cocina también. Está en venta. Doscientos dólares. Todo, 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 todo. Lo que ven. Lo venden acá. Acá tenemos el baño. Con la bañera al estilo japonesa. Que es así cuadrada. Muy chiquita. Y me da mucha gracia que al hilo doro le ponen que no está en uso. A ver si a alguien se le ocurre mear acá. Por las dudas te lo aclaran. ¿Qué más tenemos acá? El cuarto. Con el placar. La canasta. La alfombra. Este tipo de mueles. Fíjense para ahorrar espacio. Este está a 300 dólares. Tiene acá los cajoncitos. Y bueno, esto se levanta. Y hay que armar una mesa más grande, ¿no? Si no tenés mucho lugar. Y muchas sillas plegables así para colgar en la pared. Claro, como en Japón no hay tanto lugar. Fíjense que todo. Hay muchas de estas mesitas. Ven así con rueditas. Con estantes. La cama se aprovecha para mueble. Y tiene este balcón. Este departamento. Acá está el balcóncito. Te venden las plantas artificiales. Y hasta para tender la ropa. Todo. 100% realista. Te venden todo. Las sábanas, el acolchado, los almohadones. Todo lo que quieras. Es hasta como 2.500 dólares. Estos locales no son tan grandes porque digamos que es de ciudad. Entonces cada piso la verdad que es bastante pequeño. A comparación de los que están en las afueras. Que son como enormes. Así que dentro de todo no me voy a volver tan loca. Acá en este rincón dice como que es de economía circular. Y veo que hay todas cosas como con descuento. No entiendo bien si son cosas que la gente ha devuelto. Y te dan algún descuento. Y por eso vos las compras más baratas. La verdad que no sé que son. Por ejemplo estas mantas. Están de 35 dólares rebajadas a 25 dólares. Pero no termino de entender el concepto. Porque hay almohadas por ejemplo. No creo que alguien pueda vender una. Una almohada usada. Después por otro lado hay cosas así. Que están en una Ziploc. La verdad que no termino de entender muy bien de qué se trata. Si alguien sabe que nos cuente en los comentarios. Están un poco más baratas las cosas. Pero tampoco tan 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 baratas. Este tiene un dólar de descuento nomás. Y está así como bastante sucio. O usado. Acá veo que hay como un cosito para sacarse fotos. Pero dice ocupado. Y no está ocupado. No sé si no será para. Como para que no se use por el tema del COVID o qué. Pero parece que te puede sacar fotos. No sé. Con cosas de Ikea. En la escalera que pone en la publicidad. Ven acá. Pusieron que estaba un dólar el rol de canela. Y caí como la mejor. Bueno. Este piso es del living. Comedor y oficina. Te venden todo. O sea la lámpara. Los fibrones. Todo eso está en venta acá. Hay un poco de todo. Enchufes. Otra casita armada de 25 metros cuadrados. Me encanta este concepto. De entrar en las casitas. A través de la lámpara. Acá el escritorio con la compu. Acá tenemos el balcón. ¿Qué le pusieron acá en el balcón? Acá le armaron la mesita. Y el tender ahí colgado. Del balcón. Está bien porque los tamaños. Se corresponden bastante. Con lo que es una casa japonesa. Esta lámpara está muy buena. En una casa que estuvimos. La tenían. Porque esto es un cargador de celular. Apoyo a hacerse lo ahí. Y se carga. Creo que está bueno para sacar ideas. Porque a veces es difícil. Como entender las cosas. Ah mira. Me di la cabeza con esto. Que es en las lámparas. Mucha silla colgada. Para aprovechar el espacio. Esto es súper común. En las cocinas japonesas. Que tengan estas mesas auxiliares. Con rueditas. Donde se pone el hornito. La arrocera. Esto es la arrocera. Nunca puede faltar. Esta es la cuchara especial. Para el arroz. Esto es infaltable en Japón. Como no hay tanto lugar. En general de mesada. Esto es totalmente necesario. Después acá tenemos. El bañito. Miren. Ahí los poros están calcheos. De vuelta el aviso. De no mear. Y acá un baño. Pero sin bañera. Este es con ducha. Y acá tenemos la entrada. Del falso departamento. Y esto es súper útil en Japón. Que es el famoso zapatero. Esto está a 130 dólares. Donde. Uno puede dejar los zapatos en la entrada. Y no ocupa tanto lugar. O sea. Fíjense que esto. Miren. O sea. Como mi mano. Está muy bueno este tipo de muebles. Si no tienen lugar en sus casas. Es una forma muy fácil de resolver el tema de. Si les gusta descansarse cuando llegan. Es la forma más fácil de recubar. Pues bueno. Acá tenemos comedores. Mesas. Se venden ya todo. Todo. Por eso es tan popular. La gente viene acá. Y se arma la casa. Te puedes armar la casa en un día. Si tenés ganas. O sea. La onda muy nórdica. ¿No? Porque. Bueno. Es una tienda nórdica. Por si no sabían. Estas sillas están. 50 dólares. Esos platos. Miren qué baratos. Están 70 centavos de dólar. Un plato. Lo que es vajilla. Y eso es muy muy barato. Decoración. Velas. Desde. 2 dólares. Las plantas artificiales están bastante buenas. Dentro de toda esta monstera. Zafa bastante. No se nota tan. Tan trucha. Miren. Este está. 3 dólares. Y te dice. La temperatura. 26 grados. Si lo pones así. Te dice la hora. Ahí. Es para poner la alarma. Y ahí para poner una cuenta atrás. Miren. Este está bastante bueno. Tiene alarma. Música. Como que radio. Te puedes poner la hora a la que querés que se encienda o no. Es tanto reloj. El reloj. La hora está ahí. Como muy sutil. Como. Linterna. O velado. Le puedes subir la intensidad. Está bastante brillante. No sé si se nota. De ahí. Menos. Está bueno. 30 dólares. 30 dólares. Y encontraste. Este reloj. Baratísimo. Baratísimo. Está. 3 dólares. Mucho marco. Mucho cuadrito. Mucho espejo. Espejo finito. Espejo más grueso. Espejo con formas. Estas composiciones. Mira. Se ve que se siguen usando. Mucho espejo. Así con formas geométricas. Acá tenemos sillones. Varios. Está bueno. Los podés probar. Ah. Mira la alfombra. 400 dólares la alfombra. Y como 900 dólares el sillón. Lo bueno. Con la excusa de probar. Podés hacer una pausita. Te sentás. Todavía una asietita. Y bueno. Seguimos. Aprovecho la pausa para decirles. Que si todavía no se suscribieron al canal. Le pueden ahora dar al botón de suscribir. Y darle a la campanita también. Para que les lleguen notificaciones. Cada vez que subimos un nuevo video. Obvio no hay sillones. Sin mesitas. Me parecen estas capas. Las más originales. Que son como canastos. Con la tapa. Se pueden apoyar. Y usar como espacio guardado también. Esos son bastante convencionales. La verdad. Todas esas que se hace. Se puede ampliar. Acá hay una zona como de autoservicio. Digamos. Para uno pagar. Pagar con la tarjeta. Ya irse. Pero esta está cerrado. Pero la de primer piso parece que está abierta. El cuarto piso nos recibe. Con un departamento. De 10 metros cuadrados. Que no es nada raro. En Japón. Esto podría pasar absolutamente. Una vez alquilamos uno así de chiquito. Que tenemos un video en el canal. Y pueden ver como está aprovechado el espacio. En un mini departamento. Igual esto. Claramente. Es solamente. Como un living comedor. De 10 metros cuadrados. No es un departamento entero. Este piso. Es de alfombras y cocina. Estas alfombras las vimos un montón. Bueno. Esto es lo que tiene. Como se estandariza tanto. Que después es difícil. Lograr una decoración original. Si lo haces 100% en Ikea. Estas cosas. Si tienen poco espacio en la cocina. Son súper súper prácticas. Porque bueno. Las colgás en la pared. Y vas ganando espacio. Para poner ahí por ejemplo. Los cubiertos. Cuando le vas a los platos. Ven colgar la tablita. Colgar cuchillos. Diferentes cosas. Esto lo vimos un montón en las casas acá. Para ganar espacio en la pared. Estos repasadores que son los mejores que pueden tener. Son 100% algodón. Están re baratos. Están 70 centavos de dólar más o menos. Estos sí compraría. No saben lo buenos que son. Las escobitas. Para lavar los platos. De todos los colores. También hay monas esponjas. Esponjas con forma de caballito. Siempre tiene que haber algo como tierno. Me estoy dando a Japón. Seca platos. Esto lo vimos. Casi todas las casas japonés. Tiene eso para secar los cubiertos. Y este que les decía. Es un mueble. Súper 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 popular acá. Lo ves en el living. En la oficina. Como mesita de luz. Como lo que sea. Tablas de cocina. Bueno. Ojas. A ver. ¿Cuánto sale una sartén? Esta sartén está. 50 dólares. Esta es claro. Deben ser de mala calidad. 500 yenes. Esto es 5 dólares. Esto es súper barato. O este kit. Si te mudas solo de dos sartenes. Claro. Comparten el mango. Este mango se sale. Usa el mismo mango. Para la más grande o la más chica. Luego están estas. De una calidad intermedia. 15. Y algo que yo no sabía. Es que también venden comida en el IKEA. O sea. Acabas encontrando. Ven aceite. Sobre todo muchas cosas de Suiza. ¿No? Que es de donde. De donde es esto. Suiza o Suecia. Suecia. Siempre me las confundo. Todavía no hay termos. Que estamos chusmeando termos. Una pava silbadora. Por ejemplo. 13 dólares. Pero termo todavía no. Eso quiero. Quiero chusmear. A ver si hay uno que esté bueno. ¿Qué más tenemos acá? Bueno. Toda la cosa. El cucharón. La espumadera. El cucharón. El pizza. Papa. Toda esa cosita necesaria. Más o menos. Por 2. 3 dólares. 5 dólares. Como mucho. Te vas armando. Estas espatulitas. Así. Bonitas. Están. 1.50. Esto. Alguien lo usa para algo. O sea. De verdad. Nunca ha tenido utilidad esto. Existen los cuchillos. ¿Para qué querés? Ay no. Miren esto. Una agarradera mini. Para dos dedos nomás. Parece que en decoración de cocina. Se viene el verde. Mucho verde estoy viendo. Noten. Tupper de vidrio. Que es como un poco el sueño. Luxurino. Tener un tupper de vidrio. Están 2.50. Y le podés elegir qué tipo de tapa le querés comprar. Si de madera. Esas de plástico. O estas así. Acá elegís tu propia. Tu propia tapa. Cual te guste más. O incluso podés tener diferentes tapas. Según el uso que estés dando. Y esto. Les quería mostrar. Sale 5 dólares. Un poco caro quizá. Pero. Está bueno. Porque esto reemplaza el papel film. Es algo como muy. Como una goma así. Bastante. Elástica. Pero también. Como que aprieta. Y. Y ven así para. Para tapar alguna. Cosita. Y no usar papel film. Me parece que. Está bueno. Está bueno. Una buena alternativa. Bueno. Mucho tupper. Esta casa tupper de plástico. De todos los tamaños. Kits. Habido así para ver. Acá las Ziplocs de Ikea. De todos los tamaños. Y vienen con diseños. Son muy comunes. Las veo bastante. En las casas japonesas. Todo esto son Ziplocs. Vienen así. En cajitas. Acá esto que les decía. Que te venden la comida. Mezclado con otras cosas. Estos chocolates. La bolsa. Está como 9 dólares. Te lo venden con. Esto cierra fácil. Para cerrar las bolsas. Y acá te lo ponen en uso. Encima esto. Tocándolo. Parece que tuviera chocolates. Se da unas ganas. Ah mira. Ahí lo rompió. Acá pasó alguien. Miren en Japón. En Japón también se afalan chocolates. Acá tenemos el paraíso de los frascos. Te lo van mezclando con venderte snacks. Galletitas. Todas cosas ahí de. Ja, ja, staltol. Viste de estas cosas de escandinava. Que no pronunciaré. Acá tenemos cafeteras. Infusionadores. Se llaman estos. Todo tipo de cafeteras. Bueno esto para hacer té. Ven la jarra de té. Te ponen ahí en medio de las hebras. Estos chocolates están baratos. La verdad que voy a comprar esto para probar. Porque chocolate suizo o sueco. No sé cómo se es. Nunca me lo voy a aprender. No me insistan. Un dólar. Ah y tazas. Estas tazas. Todo el mundo en Japón tiene estas tazas. Están dos dólares. Estos vasos y posavasos también están en todas las casas japonesas. Estos están dos posavasos por un dólar con cincuenta. Son como de corcho. Y bueno. Vasos. Así redondeaditos. Estos también. Estos de colores. Son muy comunes. Miren qué linda lata. No dice nada. Bueno sí. Dice algo. Pero está en un idioma que no puedo entender. Ah mirá. Cerveza no. No es alcohólica. Es una cerveza sin alcohol. De vainilla. Y blueberries. Si no estuviera cuatro dólares con cincuenta llevaría una para probar. Y le da mucho presupuesto gente. Si quieren colaborar con el canal. Dejamos el mercado pago abajo y el paypal. Y ya saben. Dejan una moneda para que probemos esto. Pero miren esta. Esta tiene. Creo que es rosa mosqueta. Qué cosa rara. Esto está muy bueno. La bombilla de bambú. Para no usar más plástico. Como bueno. La escobita limpiadora. Y también hay metálicas. Si no les copa el bambú. Cinco dólares las cuatro. Con el limpiador y todo. Estas tazas que van a encontrar en todos los Servi Envy de Tokio. Tienen estas mismas tazas. Este modelo. Porque claro. Salen a centavos de dólar. Entonces. Ahora entiendo todo. Me acabo de dar cuenta que este vale cinco dólares. Pero trae de diferentes tamaños. Trae tres creo. Entonces no está tan mal. Porque un papel film. Cada vez sale. Si a la larga. Vas a ahorrar y no estamos contaminando tanto. El planeta. Bueno. Jarras. Esta también. Habimos un montón. Esa es la cara. Es como que se van formando todo. Y es todo como muy neutro. No sé ustedes qué opinan. Como que. Creo que está bueno para comprarse algunas cosas básicas. Pero después tienes que ir a otro lugar a meterle onda. Porque si no. Quedas viviendo en un hotel. ¿No? No sé. Cuéntenme qué les parece. Acá todos estos platos salen nada. Centavos cada uno. Tienen de todos los tamaños. Todo blanco. Por ahí meten otro color de vajilla. Pero muy tranqui todo. Acá tenemos una pequeña guarda. Bueno. Este motivo así azul es muy japonés. Acá está el kit infantil. Estos. Todos estos platos. De plástico. Están dos dólares. Las cucharitas. Tenedores. Cuchillitos. Bolsitos. Vasitos. Y también de paso ya que están. Una gomita. ¿Por qué no? Acá tenemos la sección. Con servilletas de papel. Hay muchos diseños. Esto me sorprendió. Hay más variedad de diseños de servilletas. Que de platos. Me voy distrayendo mucho con estas latas. Claro. Pero entre todos los colores están neutros. Llaman mucho la atención. Acá hay otra variedad. Con cítricos. Bajando al tercer piso. A ver qué nos venden acá. Chan, 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 chan. Ah, un par. Panchos vegetarianos. Por 6 dólares el set. A ver acá qué nos encontramos. Ah, blanquería. Miren qué lindo peluche. 20 dólares. Es enorme, ¿eh? Blanquería, gente. Tenemos almohadas. Bueno, acá se usa mucho tener entre el colchón y la sábana de abajo. Comprar estos cositos. Se usa mucho acá en Japón. Y después, para taparte. No sé cómo es el nombre de esto. Pero bueno, son como mantas. Súper térmicas. Que después le compras la funda aparte. Miren, ahí dice. Ven cuán abrigada es. Según la temperatura. Si la querés de media estación. De invierno y demás. Y le pones una funda que es como una sábana. Y es mucho más fácil de lavar que lavar un acochado. O una manta pesada. Eso es algo que en Asia se usa un montón. Y nos parece recontra práctico. Esta funda para una capa individual está como de oferta. 7 dólares. Y si no, los demás modelos están más o menos 15 o 20 dólares. También, obvio, venden mantas de todo tipo de textura, grosor y color. Va, todo tipo de color, no. Colores neutros, colores tierra. Acá tenemos los colores de las sábanas. Todo muy sobrio. Lo que está bueno es que se pueden comprar las sábanas por separado, ¿no? Puedes comprarte por ahí una sábana de abajo o de arriba o una funda de almohada. No tenés que comprarte todo el set si no necesitas. Los toallones también te haremos más o menos 5 dólares cada uno. Aunque están estos acá finitos en oferta. Ah, un poquito más de 2 dólares. Están bien finitos. Pero bueno, si estás arrancando, recontra zafa. Estos modelos están bastante buenos. Llevan mejor calidad. Está 2,50 la toalla y 4 el toallón. Y están en bastantes colores, pero en tonos oscuros. O si no, bueno, también en blanco. Ahí se ve. Tengo que ir fijándome cuando no hay gente. Después mucho toallón de Ikea. Y también vi bolsas de Ikea. Cosas que digo, ¿para qué vas a gastarte 10 dólares en un toallón? Que encima le haces publicidad a una tienda. Esas cosas nunca las voy a entender. Pero bueno. Acá tenemos otro cuartito armado. Vive un joven acá. Este es un ambiente japonés 100%. Ya tenés ahí el placar, la TV, el escritorio. El sofá cama, la mesa donde se come. La lámpara. Está muy copada. Acá tenemos más cosas de organización. Cajas. Luego estas cosas de tela para organizar placares. O bueno, incluso en el baño. Esto es recontra común y tiene un montón de modelos, formas y colores. Acá estamos en la parte de perchas. Tienen perchas de todos los colores. Y esto me pareció. Está bastante bueno. Viene así. ¿Se ven? Y así queda desplegado. Que es por ahí para colgar, no sé, cinturones, anteojos del sol. Las tontas cositas. Está 4 dólares. Está práctico. Puede estar práctico. ¿Qué opinan? Acá de nuevo una demostración de cómo podés usar todas las cosas que venden acá para acomodar tus cosas. Y lo que más me llamó la atención es esta tabla de planchar que se cuele a mí. Miren qué buena. No sé si es si quieras fuera de Japón, ¿no? Porque en Japón hay un tema de espacio. Pero la colgás como una percha. Tiene unas paquitas muy cortitas. Como para ponerla arriba de una mesa o algo así. Y 7 dólares. Esto se sale. Se puede lavar. Parece que resuelve muy bien un tema de espacio que siempre la tabla de planchar. Es algo que no sabes dónde meter. Ven, y esto es lo que les decía. Venden las bolsas, buzos, ropa de Ikea. Que no es barata. ¿Quién se va a comprar esta toalla de Ikea? ¿Para qué? Si ustedes se compran o se comprarían la remera de Ikea, cuéntenme. Capaz que son muy fan y yo no me estoy enterando. También tienen muchos bolsos, mochilas. Yo no sabía que vendían esto. Bastante barato. Esta mochila, por ejemplo, está a 15 dólares. Para Japón es barato. Pero la calidad es... Ahí, ¿eh? Es respetable, pero... Es un material, digamos, una lona... Ay, como una mochila normal. No, no, tiene una calidad que diría guau. Pero bueno, por el precio... Zafa, zafa. Y acá tenemos la parte de juguetes para niños, niñas, niñas. Miren qué lindo. Bonito. Bueno, mucha verdurita de tela. Para que vayan aprendiendo a cocinar. Hornito. Me mata este kit de cocinita. Que es como súper realista, ¿no? Porque como cuando yo era chica, estas cosas eran como de colores. Para que sea claro que es de fantasía. Pero esto es exactamente igual que uno de adultos. Pero tamaño mínimo. Miren estas tazas. Son de cerámica. Creo que son más lindas que las tazas que venden, de verdad. Esta pizza de tela, por ejemplo, está 10 dólares. Una ensalada para compensar, ¿no? Para que coman un poco de verdura. Está esta sección también de fibras, fibrones, tizas. Y me llama la atención... Estos están en oferta. Yo creo que son tizas. Están un dólar. Es muy pesado. Pero miren qué lindos colores pastelos. Acá tenemos otro cuartito montado. Esto hace como si fuera el cuarto de una chica. Y me llamó la atención que, bueno, están acá estos cajones. Que usted dice cables. Y lo abrí. Y sí. Adentro le han puesto todo tipo de los cables que te venden acá. Zapatillas, alargues. Y todo con su precio. Otro espacio más. De 10 metros cuadrados. Tranquilamente podría vivir una persona. Ahí tenemos como la cama arriba. Y el escritorio. Acá abajo. Como muy bien montado. Ahí para colgar la mochila. También acá abajo de la cama estaría el placard. Con estos guarda todo que tienen por todas partes. Un living. La mesita hasta aquí les había mostrado antes que tiene guarda todo. Y bueno, sí. Todos los muebles estos armados y llenos de cajas. Esas como la onda de Ikea. Cajas, cajas, cajas. La caja, la caja. De hecho, justamente salgo de ese cuarto. Y todo lo que me encuentro son cajas y contenedores. De todo tamaño, forma y material. No, claramente esta es la sección de cajas, guardado, canastos. Hay algo que venden parlantes. No sabía que vendían también cosas electrónicas. Y está bueno que tiene este cuartito. donde te podés meter y escuchar, digamos, cómo suenan. Estos paneles salen 150 dólares. Y claro, estando en un cuartito más chiquito se siente bien, bien la acústica de cómo es. Te venden también estas cosas para colgar en la ventana, pegado a lo que sería la cortina, ven. Que esto también se desliza. Y está bueno porque es como para aislar el sonido, ven. Y puede estar bueno. Incluso si vivís sobre la calle o si querés escuchar música y no joder tanto a los vecinos. Estos parlantes están muy buenos porque es parlante abajo y lámpara arriba. No sé si eso es muy común, pero yo nunca había visto. Y después, bueno, tienen estos así, muy cancheros. Algo de color, por fin. Llegamos a la parte de iluminación. Les quería mostrar, tienen estas para niños. Esta, por ejemplo, tiene una luz adentro, que tiene en la panza. Entonces se prende a la noche y queda así, ¿no? Como algo que da un poquito de luz sin ser demasiado invasivo. Después, bueno, tenemos todo este tipo de motivos. Estos de pared con forma de nube están muy buenos. Y esto es una linterna que se como a cuerda. La giras acá y la cargas. Esto está práctico para los cortes de luz. Estas están muy baratas, 10 dólares nada más. Después, bueno, estos modelos me vengo dando cuenta que los vengo viendo en todos lados. Y te venden, bueno, también todo tipo este, de lucecitas tipo para pegar así adentro de un cajón, por ejemplo. Por ahí si te levantás muy temprano para ir a trabajar y no querés ir prender la luz de arriba cuando te cambias, puede ser una solución, ¿eh? Luces LED para el cajón. Estas porquerías están muy buenas. Es para meter todo el cablerío, ¿no? Porque uno, por acá, mete los cables. Y acá adentro quedan todos los transformadores, las zapatillas, toda la porquería. Y después lo cerrás. Y acá, ups, bueno, lo cerrás. Y queda todo oculto. Y acá tiene también otros tipos de ordena cables. Y acá los pueden ver en acción, ¿no? Como esto se engancha así, quizás algún escritorio o algo que tengan con este gancho y les quedan varios puertos USB o si no, de esta manera también con los precintos. Para evitar el desconche de cable. Este me gustó, sale 5 dólares y lo podés pegar como abajo de un escritorio o algo y se enchufa y te genera dos tomas. Sería como una zapatilla, pero más chiquita y un poquito más estética, ¿no? Que es como que no tiene el botón de prendido, de encendido, todo esto que es más aparatoso. Y después se venden estos cositos también para enchufar y generar varios puertos. Estos están un poco más caros, 10 dólares. Algo que hizo famoso IKEA es que te venden todo para que vos te lo armes y te lo podés llevar desarmado. Por ejemplo, esta lámpara tiene todo, ven, es el packaging recontra compacto. Y te lo podés llevar en una bolsa, ¿no? Que a veces si te vas a comprar un velador en otro lugar, es como que te lo podés llevar así en la mano. Bueno, eso es una de las características principales de esta tienda. Algo que no había notado, que te ponen el precio, ven. Este espacio, 2,80 dólares. Y acá te va diciendo, ves, por ejemplo, cómo lo podés comprar. El sillón sale 90 y pico de dólares, bla, bla, bla. La silla te pone el precio de todo y el total. Para que vos te hagas una idea de, bueno, a ver, mi presupuesto son 300 dólares. Necesito un sillón, una mesa, un escritorio. Bueno, me puedo armar este espacio por ese presupuesto. Bueno, incluso te asesoran acá. Si querés, podés decir cuál es tu presupuesto, qué alguien te querés armar. Y ellos te van asesorando para armarte algo así completito, digamos. Este, claro, es un presupuesto bajo, digamos, para equipar. Sería para una primera casa, ¿eh? Algo así. Y este piso se cierra, bueno, con muchos canastos, mantas de tonos neutros y almohadones. Esto está en oferta a 3 dólares. Y si no, bueno, tienen todo tipo. Aprovecho que no hay gente para mostrarles. Tienen de diferentes tamaños. Y acá te venden, bueno, solamente la funda. Estas están 12 dólares. Un poco cara, ¿no? Debe ser la tela. Además que son de lino. O algo así, ¿verdad? Sí. 100% lino. Qué ojo, ¿eh? Qué ojo. Esta cortina de tul, que en un ambiente recién la vi como para tapar un placar. Está 8 dólares. Y después, bueno, acá tenemos más tipos de cortinas. Y almohadones. Con esto se iría cerrando este piso. En el de abajo creo que hay más muebles, porque la verdad que no hay tantos muebles, ¿eh? Tenemos esta banqueta. Deben ser apilables estas, 25 dólares. Ah, te venden herramientas también de golpe. El típico taladro, así para recién mudados, 30 dólares. Y este es el último piso. El primer piso, esto es lo que se ve apenas atrás. Eh, la onda, como ven, tonos muy neutros. Y acá esto les quería mostrar, que es la primera vez que veo así muy claramente, los clásicos, clásicos muebles de Ikea que vienen así, ¿no? Lo que les decía, esto te lo compras así, desarmado, te lo puedes llevar abajo el brazo en el bondi. Y es esa banqueta. Esa fue la revolución de Ikea cuando empezó, ¿no? Al poder apilar los muebles de esta manera, se gasta mucho menos en transporte, se gasta mucho menos en depósito, y eso permitió abarotar mucho los costos. Y así fue como, ¿ven? Esta banqueta es esa. Sale 5 dólares nada más. Eso fue lo que permitió, entre otras cosas, ¿no? Que Ikea pueda ser como una opción accesible para cosas de la casa. Por ejemplo, esta mesita de living, está 10 dólares, y te la llevas acá. Después, bueno, en tu casa, agarrate de los pelos, ¿no? Para armarla. Bueno, creo que sea muy difícil. Pero todo el mundo, sea todo el mundo que veo, que vive en Europa y se compra cosas en Ikea, siempre están puteando. Pero bueno, porque a la gente le gusta quejarse, ¿vieron? Pero ven acá se ve claramente. Esta es la parte de arriba, y las cuatro patas, y ya está. Es algo hasta que lo puedo levantar, la verdad, no les digo, no es nada pesado. Y acá en el primer piso hay mucha comida nórdica, supongo. O sea, podemos mucho pancho, o sea, te podés comprar, ven, la mostaza, el ketchup, esta la, como el coso de picle que le ponen a los panchos, la, la, es la cebolla frita, y ya con eso te armás como el pancho nórdico. Ven, acá está como concentrado esas cosas de comida que les había dicho, que encontré desperdigadas por toda la tienda, acá están todas juntas. Muchos jugos. Yo no sabía que Ikea, ¿verdad? ¿Marca Ikea? ¿Ustedes sabían que Ikea vendía alimento? Yo no tenía ni idea. Aceites, bueno, acá todas estas bebidas raras que habíamos visto. Mostaza, con como salsa de picle de pepino. Ay, qué rico. Soy fan de los picles de pepino. Pescados, pancitos, mermeladas, sección congelados. Mirá, puré de papa congelado. No, qué ladri. 5 dólares los 600 gramos. Estas albóndigas vi que las venían en el restaurante. Entonces, claro, podés comprar arriba, lo probás y si te gusta, te lo llevas a tu casa. Estos son, deben ser también comida de allá, cot pular. Salen medio kilo, 6 dólares más o menos. Lo que me pareció interesante, que también, bien, ¿no? Si quieren que lo probemos, ramen a base de plantas. O sea, son veganos. Está 2 dólares con 50. Ahí hay como un barcito, ¿no? No les voy a filmar mucho para no molestar. Y acá muchos chocolates, que esto algo me voy a llevar seguro. Ah, estos son los roles de canela que comí. A ver, yo pagué un dólar por un rol de canela. Y acá te venden a 5 dólares con 50. Medio kilo, pero no dice cuántos vienen. 6. O sea, es un poquito más barato comprar los congelados, pero vienen sin hornear. Los tenés que hornear vos. Miren qué copado, una caja de legos. Puede ser para guardar legos o para guardar otras cosas, ¿no? Si les copa. Pero, claro, es para armar. Acá se desarma. Ay, me parece muy divertida. ¿Cuánto está? 16 dólares. Eh, más o menos. Más o menos. Y parece que hay una sección de arte. Acá dice colección limitada. Este cuadro. Sale, por ejemplo, 60 dólares. Tiene como patitas de drones, parece. O si no, este acá. Mirá, ven, dice IKEA ARTE 2021. Es medio fulero. No sé ustedes qué creen. Acá tenemos otra cosa artística ahí. Tiene una luz. ¿Cuánto sale esto? 55 dólares. O 40 dólares de la más chiquita. ¿Qué opina? Yo digo que más o menos. Más o menos. Gente, esto tiene una pintura. Miren, galletas de avena. Como rellenas de chocolate. Parecen como asajorcitos. Calidad premium, dice. Mmm, una pinta. 600 gramos. 9 dólares. Qué afano, ¿no? En Japón hay mucha cultura de picnic. Y acá ya te venden este set. Por 20 dólares. Que te trae una bebida de flores. Con un vaso de vidrio. Una cervelleta de tela. Medio como repasadorcito. Esto es una bolsa de Ziplocs. Pero con florcitas. Supongo que debe ser porque estamos en primavera. Uno de estos cosos que les había dicho que eran para tapar. Acá está. Uno de estos cositos para tapar la comida. Esta naranja, no sé qué es. Una flor artificial. Y esta bolsa. Para hacer el picnic de primavera. Che, es muy lindo el packaging de las bebidas. Esto dice que es una bebida de estilo festivo. Suiza o sueca. No sé. Es una gaseosa. Viste acá, bebida carbonatada. 2 dólares en medio litro. Tiene como sabor a malta. Para mí debe ser medio parecido a tipo a la rugby o algo así. No sé si alguien la probó. Yo me voy a llevar a probar uno de estos chocolates. Es un chocolate con leche con avellanas. Está un dólar. Marca Ikea. Vamos a ver qué onda. Está un buen precio. Si no, hay un chocolate amargo. Por un poco menos de un dólar. Y estos que parecen bastante pro. Están 2 dólares y 3 dólares. Tienen tipo berries. Este tiene granos de café. Como que está bastante bien de precio para lo que es Japón. No sé si no probar uno de estos también. No, voy a empezar por este. Me viene acá el rinconcito del arte para hacerlo si lo cierre. Porque afuera ya es de noche y no voy a tener luz. Me gustaría saber qué les pareció. La verdad que este fue mi primer Ikea. Entiendo que es una versión urbana de ciudad. Entonces no es tan grande como los que están alejados. Y que son enormes. Pero tiene todo lo básico para armarte una casa. Me decepciona un poco. En el sentido de que me pareció un poco aburrido. O sea, entiendo si te estás equipando tu primera casa. Necesitas cosas básicas. Comprarte unos platos blancos. Comprarte una manta. Cosas que te convienen con todo. Acá lo vas a encontrar y lo vas a encontrar con una bastante linda calidad. A un buen precio. Pero para decorar tu casa. Como darle tu toque personal. No encontré cosas divertidas. No encontré cosas originales. No encontré cosas de diseños o colores medio locos. Para eso me parece. Si solamente están paseando. Me parece mucho más divertido meterse a una tienda japonesa. Que tienen cosas frikis. Como por ejemplo el Daiso que fuimos. Que lo dejamos por acá. O el Don Quijote. Donde va a haber mucho más diseño. Mucho más colores. Mucho más diversión me parece. Acá es para venir realmente a comprar. Si necesitan comprarse. No sé. Toallas. Sábanas. Ese tipo de cosas. Está muy bueno. Pero para pasear. Me pareció un poquito como meh. Como que me voy. Como que vi todas las cosas blancas y marrones. Pero bueno. Me voy también habiendo comido un helado vegano. Un roll de canela. Y me voy con mi chocolate a pagar. Y nosotros nos vemos el domingo. En el próximo video. Chau.